¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las supuestas declaraciones de Eugenio Derbez sobre los movimientos feministas ha causado revuelo y enojo entre los usuarios de redes sociales. Es por eso que el padre de Aislinn Derbez puso un alto a todo esto. Por eso hoy te presentamos, Eugenio Derbez responde a los haters tras su comentario sobre el feminismo. En días anteriores, el protagonista de la familia peluche había afirmado que no se puede hacer comedia porque ya no se pueden hacer chistes de nada, ya que gracias al feminismo por todos ofenden. Después de esto, el comediante Eugenio Derbez decidió responder ante los internautas e incluso calificó de amarillista al reportero que lo entrevistó, pues en un video que compartió en sus redes sociales aclaró que apoya el movimiento por los derechos de las mujeres, en especial en un país como México, y pide que en lugar de criticarlo a él, le exijan a las autoridades protegerlas a ellas de la inseguridad que viven. A todos esos que atacan no se confundan, el enemigo no soy yo, no es a mí quien tienen que reclamar. Dediquen ese tiempo y esa energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo. Y a todos ellos que atacan sin haber visto la entrevista y que solo vieron el encabezado en una nota, que son muchos, yo les pregunto, ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres? Se escucha decir a Eugenio. Sin embargo, la opinión del comediante no fue bien vista por el público, quienes no perdieron la oportunidad de arremeter contra él en sus propias redes sociales, donde lo tachan de mal comediante. Asimismo, el actor de películas como Nos Aceptan de Evoluciones, Hombre al Agua y Como Ser un Latin Lover, subrayó que casi todas sus entrevistas las sacan de contexto. E incluso esta no es la excepción, pues sus palabras fueron mal usadas. No es la primera vez que sacan una de mis entrevistas de contexto y me crucifican en redes sociales. Lo que dije lo sostengo, no tiene nada que ver con el discurso de odio en las redes sociales, en donde no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende. Subrayó el comediante. Pero tú, ¿qué opinas de las declaraciones de Eugenio Derbez? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.